La verdad que año tras año la gente sorprende, cada vez vienen más personas. A partir del año pasado se amplió el nivel de edad, o sea que a partir de los 60 años, que antes a los 70 se pueden inscribir, así que como que hay mucho movimiento de gente y de gente nueva que todos los años se suma, y los que ya vienen desde que se inició la colonia, hace ya perdí la cantidad de años, pero muchos. ¿Comienza siempre en diciembre? Sí, se extiende de diciembre hasta finales de marzo. Son casi cuatro meses. Son exactamente cuatro meses de trabajo, sí, sí. Y dentro de los talleres lucra un taller de expresión artística. Exactamente, un taller de expresión artística en el cual coordinamos con André, entre las dos, y bueno, hacemos un montón de cosas. Básicamente buscamos que sean materiales reciclados, cosas que tengan en casa, que no tengan que comprar, y bueno, con eso vamos haciendo cosas nuevas para su hogar y se van todas felices y contentas con sus producciones. Bien, ¿tienen días determinados o lo van programando ustedes? No, nosotros estamos. La colonia funciona los días miércoles y los días viernes de 8 de la mañana a 12 con diferentes actividades. Bien, es decir que son cuatro horas por día, ocho horas semanales. Exactamente. El funcionamiento es el siguiente. De 8 a 10 hay pileta y cognitivo, digamos, la parte que es cognitiva. Entonces el grupo se divide en dos. Un grupo viene tempranito a las 8 a la pile, mientras el otro está haciendo actividades cognitivas con una profe de educación especial o con la terapista ocupacional del PEN del día. Y después a las 9 cambian. Cuando los dos grupos ya pasaron por la pila y por las actividades cognitivas, los esperamos nosotros con una pequeña colación. Y después ahí arrancamos con la parte artística. Y que este año también, como ya el año pasado hicimos todo el año parte artística, vamos mechando con algunas otras actividades, como puede ser algún tipo de gimnasia de baile que a ellos les gusta mucho. Vamos a hacer una salida recorriendo Fabri, las fábricas de San Carlos, que muchos han trabajado en esos lugares y como que quieren volver a ver cómo se encuentran hoy. O algunos ni directamente no los conocen y, bueno, nos están pidiendo de conocerlos. ¿Qué cantidad de concurrentes tiene esta colonia? Y hay unos 35 adultos mayores, sí. Ya se cerró obviamente el cupo, no es que alguien puede comenzar, no sé, para hacer todo febrero y marzo o tiene alguna chance. No, no, nosotros, digamos, había un tiempo para anotarse, pero después hubo gente que se vino a inscribir y no hay demasiado problema, digamos. Pueden seguir sumándose. Sí, sí. ¿Y cuáles son los profes, Lucres, que están en la contención y en toda esta diagramación? Bueno, la parte de educación física, digamos, natación, está Sebastorani, educación especial, la licenciada Natalia Osela, terapia ocupacional, Analia Jorge, ellas son las que se encargan del taller cognitivo, y André, que es la trabajadora social y es una genia en todo lo que tenga que ver con la parte artística y manualidades, y yo. ¿Ustedes notan que el adulto mayor espera que llegue el miércoles y el viernes para concurrir? ¿Lo notan que es placentero para ellos que en realidad disfrutan de cada una de las actividades o lo hacen simplemente para decir, bueno, tengo que hacer movimiento, tengo que mantener la cabeza pensando constantemente? No, totalmente, espero en el día, y sí, y vienen súper contentos, súper enganchados, más allá de la parte de educación física y cognitivo, algunos después se quedan a la parte de arte, algunos no, porque tienen que continuar con sus actividades diarias, pero vienen todos súper enganchados y disfrutan un montón de cada uno de los espacios, de cada una de las actividades, así que es muy placentero también para ellos y para nosotros la respuesta. Lucre, qué responsabilidad lo de ustedes, digo, porque van ayornándose a todas las edades, a las demandas, y también generar contenido para ellos, para los adultos mayores. Sí, es constantemente buscando actividades, viendo, creando, copiando, buscando, reformulando, tanto para ellos, después como para nosotros también seguir con nuestra actividad diaria, que también tenemos que reinventarnos todo el tiempo. Bien, ¿la pileta es lo que más se disfruta? Y la pileta es como que ellos vienen por la pileta, lo otro es como las actividades que siguen, es lo que más les gusta, para muchos es un desafío porque vienen y nos cuentan cuando llegan, hoy pude meter la cabeza bajo el agua, hoy caminé sola, para muchos es miedo, son gente que por ahí no es como en esta época que todos en la casa han tenido pileta y la posibilidad de chicos no lo han tenido y para muchos es un desafío muy grande el tema de la natación, que si bien no vienen a aprender estilos, digamos, no es que van a hacer crawl, ni espalda, ni nada de eso, pero bueno, ya el hecho de poder meterse, caminar solos, o poder llegar a meter la cabeza bajo el agua, para muchos es todo un logro.